En Ecos del Cambio, hoy traemos ecos de cambios en el mundo del empleo, en el mundo del desempleado, en la desesperación del que siente una persona cuando parece que todo va en contra de su posibilidad de sacar sus talentos. Hay iniciativas, como la que traemos hoy al noticiario, que se llama Lanzaderas, es que los propios personas en paro se ponen en movimiento y activamente con la ayuda de la Fundación Santa María la Real, a través del coaching, a través de una serie de herramientas, se empoderan y deciden qué es lo que pueden hacer con su futuro, sin esperar la ayuda venga desde fuera. Muchísimas gracias Álvaro por venir. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos aquí hoy. Cuéntanos un poquito, el programa Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Sostenible, ¿en qué consiste? Bueno, pues el programa Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario es una iniciativa, nosotros nos gusta llamarla de innovación social, porque realmente lo es, para luchar contra el desempleo. Nace principalmente de una necesidad social, sistemáticamente las encuestas del CIS y de otros organismos, y la realidad nos muestra que el desempleo es ahora mismo el problema principal que tenemos los españoles y las españolas. Es decir, yo creo que ahora mismo no hay ningún fenómeno social que condicione tanto la vida de las personas como el desempleo en nuestro país. Y así se muestra en las encuestas sistemáticamente. Por otra parte, nace porque hay una, bueno, la crisis económica, la destrucción del empleo, hay un sentimiento de apatía, de pesimismo, parece que nada se puede hacer para luchar contra un fenómeno como el desempleo, y nosotros creemos que no es así. También porque hay una falta de iniciativa pública en muchos casos, es decir, hablamos por ejemplo de los programas de orientación profesional destinados a personas en desempleo, que casi que han desaparecido de muchos sitios, y precisamente hoy son más necesarios que nunca. Y también por la necesidad de optar por enfoques novedosos. Están muy bien los cursos para personas desempleadas, están muy bien las iniciativas que se han hecho, pero el momento actual requiere otras cosas, requiere actuar con metodologías, con perspectivas totalmente distintas a lo que se ha venido haciendo. Y bueno, de ahí nacen lanzaderas, ese es quizás el origen, ¿no? El origen es que el desempleo es el problema, pero los desempleados son la solución. Cuando hablamos de cifras macro, parece que la crisis se ha ilustrado a través de gráficos de cifras, y no se ha mirado lo que hay detrás, no se ha mirado a las personas, ¿no? Y está claro que cuando hablamos de 5 millones de personas en desempleo, o 6 como ha habido, pues hay personas con muchísimo talento, con muchísimo dentro de ellas, y que pueden hacer mucho para cambiar la situación, ¿no? La situación de las personas, de ellas mismas y de las personas que le rodean. Y ese es el origen de lanzaderas. Lanzaderas surge, pues una lanzadera, como ya bajando un poquito más a tierra, ¿no? Una lanzadera es un equipo, y nos gusta enfatizar la palabra equipo y no grupo, de personas desempleadas, que no paradas, es decir, y esto es muy importante, visibles, porque se trata sobre todo de romper con el estigma que supone el desempleo, es decir, yo puedo estar en un desempleo por una situación coyuntural que ha pasado en la economía, nadie tiene la culpa de eso y no se trata de buscar culpables, pero queremos estar ahí, queremos que la sociedad vea que somos útiles, que aportamos valor, que tenemos capacidades, talentos dentro de nosotros. Activas, porque no va a venir nadie a rescatarnos, es decir, se trata de lo que podemos hacer nosotros en compañía con nuestros compañeros y compañeras para cambiar la situación, y solidarias, porque no busca una persona para sí misma el empleo, lo buscamos todos para todos. Es decir, una persona busca para sus 19 compañeros, porque una lanzadera está compuesta por 20 personas, ¿vale? Y al frente de este equipo hay una persona que es el coordinador o coordinadora y es el encargado o la encargada de plantar las semillas para que estas personas crezcan profesional y personalmente, ¿no? Porque nosotros entendemos el desarrollo como una conjunción, es decir, lo que no podemos hablar parece que nos han socializado tradicionalmente separando entre lo que es el trabajador o la trabajadora y la persona, ¿no? Y nosotros creemos que todo está vinculado y que no se entiende un plano sin el otro. Se organizan como si fuese una empresa cooperativa, a nivel de símil, cuyo objetivo no es, obviamente, vender productos y servicios o ganar dinero, sino encontrar empleo todos para todas o desarrollar iniciativas de emprendimiento. Y esta estructura, pues, hay sus departamentos de recursos humanos que se encargan de analizar todos los perfiles de las personas que están dentro, departamentos de comunicación que se tratan de mostrar al exterior lo que la lanzadera hace, pues, con redes sociales, notas de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro tipo de departamentos que, al final, con su plan estratégico, plan de objetivos, roles, etcétera, que lo que hacen es que eso funcione como un verdadero equipo, ¿no?, para conseguir el objetivo. Y, además, la lanzadera es una... lo que buscamos, sobre todo, es la proactividad. Es decir, no vale de nada si en una ciudad X nos quedamos entre las cuatro paredes donde nos reunimos. Lo que se trata es de interconexionarnos con el entorno, con los empresarios, con los emprendedores, con las empresas, con las instituciones, con otros colectivos de desempleados, con otros colectivos de cualquier otro tipo. Es decir, se trata, sobre todo, de conectar la lanzadera con el entorno. A nivel de metodología, esos aspectos innovadores que dices que dan la nota, ¿no?, diferente, ¿no?, a vuestro proyecto. Cuéntanos un poquito en qué consiste esa metodología. Pues, lo que te comentaba al principio, aquí se trata, sobre todo, de poner el punto, es decir, el punto del foco sobre la persona y sus necesidades. Y por eso optamos, cuando empezamos a desarrollar todo esto, por el coaching, como la metodología, quizás, de base para hacer todo esto. El coaching tanto individual, porque las personas tienen sesiones individuales, y el coaching de equipos, porque, como te he comentado antes, en la lanzadera se estructura como un equipo, ¿no? Y el coaching es una metodología que creemos que es muy poderosa para empoderar a la gente, valga la redundancia, ¿no? Creo que, de verdad, es una metodología que saca todo lo mejor que llevan las personas dentro, que hace que miremos hacia adentro de nosotros mismos, ¿no?, que muchas veces esto es lo que más nos cuesta. Y es quizás la metodología de base. Eso sí, un coaching, nosotros huimos de las ortodoxias y es un enfoque totalmente heterogéneo. Nosotros tomamos elementos de distintas escuelas, de distintas perspectivas, y queremos acercar el coaching hacia la parte más humana, ¿no?, hacia lo social. Luego hay otra serie de metodologías que utilizamos, y son muchas y muy diversas, por supuesto, la inteligencia emocional y su desarrollo. Es un elemento base, ¿no?, el cambiar esa culpabilización que muchas veces, y hablo en primera persona porque yo también he estado desempleado, ¿no?, que hacemos las personas cuando nos ocurre una situación de este tipo, ¿no?, tan convulsa a nivel vital, ¿no? Y lo que hacemos ahí nosotros es, muchas veces, echarnos la culpa sobre la situación nosotros mismos o echársela a un agente externo. Llámese gobierno, Europa, empresa X, etc. Aquí se trata sobre todo de cambiar ese enfoque y decir, bueno, a partir de ahora no importa de quién sea la culpa, es más, desterramos la palabra culpa del vocabulario, y lo que queremos hacer es poner un punto de salida, una pica, y es a partir de aquí construimos lo que depende de nosotros, ¿no?, y eso es fundamental. Y ahí todo el tema de la gestión emocional y el tema de las emociones es fundamental. Hablando de equipos, pues el coaching de equipos, por supuesto, que es diferente al individual, y luego todas las metodologías que giran en torno al desarrollo de equipos, como puede ser el roles, etc., etc., todo eso también se implementa. Cosas de esas, bueno, aspectos más vinculados al desarrollo clásico de la empleabilidad, currículum, entrevistas, mucha simulación, mucho entrenamiento de habilidades de comunicación, y sobre todo también desde una perspectiva novedosa y creativa, ¿no?, es decir, de hacer cosas diferentes para no obtener los mismos resultados que venimos obteniendo siempre, ¿no?, todo esto. Hay un itinerario de emprendimiento para que aquellas personas que lo deseen puedan iniciar una actividad, y también partimos de la base de que la gente reflexione del emprendimiento como una opción. Ni es la panacea ni es la solución a todos los problemas, como parece que a veces los distintos puntos nos bombardean, ¿no?, con este tema ahora, y se trata sobre todo de que la gente vaya reflexionando de si el emprendimiento es una opción para ellas o no. Y muchas veces en las lanzaderas pues surgen conexiones, personas que, oye, mira, pues ¿por qué no montamos algo juntos? Que he visto que tú tienes competencias y capacidades que complementan las mías, y esto es lo más rico, ¿no? Y luego pues hay muchos talleres de muchos tipos, hay muchos talleres, sobre todo de temas transversales, ¿no?, porque la lanzadera es un equipo heterogéneo, hay muchas personas de distintas edades, distintos perfiles profesionales, distintos niveles educativos, y muchas veces lo que se trata sobre todo es de trabajar temas transversales que puedan servir a todos o a la gran mayoría, y hay veces, muchas, muchas veces en todas las lanzaderas se dan casos de que hay personas que tienen muchísimo que aportar, y que ¿por qué no van a formar a sus compañeros y compañeras? ¿Por qué no van a entrenar, no? Y esto es un poco, grosso modo, la metodología que se sigue, ¿no? Y luego hay un punto extra, mayores, que es, precisamente, estamos ahora muy dentro del desarrollo de este punto, que es todo el tema del voluntariado corporativo, ¿no? Es decir, hay empresas con profesionales que quieren apoyar a proyectos de este tipo, y por ejemplo, por ejemplo, si hay que simular un proceso de selección, ¿quién mejor que te venga un profesional de recursos humanos de una empresa acostumbradísimo a hacer procesos de selección y pueda entrenar esto con la lanzadera? Y luego es la última pata que falta, es la organización de eventos. Las lanzaderas organizan eventos, tanto a nivel, digamos, profesional, ¿no? Eventos profesionales, foros de empleo, de emprendimiento, en los que van tratando temas diversos, invitan a la ciudadanía, otras empresas, instituciones, y también eventos solidarios. Es muy importante devolver a la sociedad lo que la sociedad te da a ti. Y en este caso, pues por ejemplo, por entre algunos ejemplos, pues se han desarrollado recogidas de alimentos, donaciones de sangre, recogidas de juguetes para niños en Navidad, cosas de mucho tipo. Cuéntame casos de éxito de las lanzaderas, bueno, ¿dónde está instaurado en este momento en España? Casos de éxito, tanto externos como internos, de transformaciones que haya producido para un desempleado que salga de la desesperanza, salga a la esperanza. Bueno, pues respondiendo un poco a la primera pregunta, no sé si dónde estamos ahora instaurados, pues el programa está prácticamente en casi todas las comunidades autónomas en España, excepto tres, en estos momentos, donde no tenemos presencia, pero esperamos tenerla dentro de poquito. Estamos ya en más de 50 ciudades también, más de 50 ciudades se ha desarrollado. Y bueno, ahora mismo el programa tiene una vocación de expansión, porque creemos que es necesario, este programa, de este tipo y de otros que puedan funcionar, son necesarios ante esta situación de desesperanza de la que hablamos al principio. Y precisamente sobre casos de éxito externos e internos, pues bueno, quizás los números son lo más fácil de mostrar, porque al final el programa se está moviendo en cifras. El otro día revisaba los datos agregados de 2013 y 2014, que es cuando empezamos, 2013, y de todas las personas que habían pasado, pues el 65% habían conseguido empleo, que es una cifra relativamente alta, y aparte, pues bueno, el 18% de las personas habían iniciado alguna actividad emprendedora, o estaban en proceso de hacerlo, estaban con planes de empresa, ya negociando, etcétera, etcétera. Y creemos que estos son unos datos que apalan en el éxito del programa, y casos puntuales te podría contar miles, es decir, yo creo que hay veces que estos datos son los que se muestran, y los que se enseñan, y los que venden, pero para mí me iría al otro punto, que es el que tú comentabas, el éxito interno. Es decir, esa transformación que se da, esa persona que ve más allá de esa espiral negativa en la que muchas veces nos metemos con estas situaciones, en la que la persona se siente empoderada, siente que sus capacidades han crecido, que ha descubierto cosas dentro de sí mismo que no sabía ni que tenía, ni que las poseía esas capacidades, personas que ni se imaginaban emprender, y que han emprendido porque han visto que hay fuerza dentro de ellas, personas que aprenden a controlar sus emociones, personas que desarrollan su iniciativa personal, es decir, todas estas variables que además estamos intentando medirlas en estos momentos, porque nos interesa saber qué efectos genera el programa, por supuesto, en las personas, la evaluación del impacto social es clave en cualquier proyecto que se inicie. Y para mí esto es lo más bonito, es decir, cuando llegan estos testimonios de esa gente que te cuentan cómo ha cambiado su vida gracias al paso por el programa, pues para mí eso es lo más grande, o sea, para mí y para todas las personas que trabajan en el equipo, más que cualquier dato, cualquier cifra, cualquier, que son muy importantes, por supuesto, porque cambian la vida de las personas, pero esto es quizás lo más reconfortante para mí. ¿Y quién está detrás de esta iniciativa? Bueno, sé que qué fundación ha decidido ayudar de esta forma tan generosa a los desempleados. Bueno, pues todo esto nace de la iniciativa de nuestro presidente, desde la Fundación Santa María Real, que llevamos una trayectoria larga en temas de patrimonio y también de empleo, porque Peridis, que es nuestro presidente y que es el impulsor y el ideólogo de las lanzaderas de empleo, él hace ya bastantes años, 30 en concreto aproximadamente, puso en marcha las escuelas-taller, que son a ganar a todo el mundo. Él en un momento determinado vio la oportunidad de casar el patrimonio que estaba abandonado y destruido en muchas ocasiones, necesitaba una intervención para ser restaurado, con muchos jóvenes en desempleo que estaban pasando, pues hablamos de mediados de los 80 aproximadamente, con un desempleo fuerte en España, y que estaba golpeando duro. Y él, pues bueno, ¿por qué no? Estas personas crean equipos con la ayuda de viejos artesanos y con la ayuda de monitores, aprenden un oficio mientras restauran patrimonio. Y esta conjunción de factores, pues aproximadamente los números dicen que han pasado por ahí 750.000 personas, es decir, no solo en España, sino en Latinoamérica, donde está ahora desarrollándose el programa, en África, en Filipinas, etc. Pues muchísimas gracias por contarnos una iniciativa tan interesante y tan esperanzadora. Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestra maravillosa iniciativa y por invitarnos a estar aquí. Muchas gracias. Gracias, Samuel. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.